No seguimos el maquillaje, que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene frío, no tengas para arriba así Te cobrilando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene frío No tengas para arriba así, yo te cobrilando ¿Y dónde está mi gente? De toda mucha la teta ¿Y dónde está mi gente? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Un, dos, tres, ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!